Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO, sí, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo análisis de este Pokémon que está viendo en pantalla con todos sus stats y todo, que no los voy a andar diciendo, solamente me voy a procurar a comentar más o menos las batallas que estuvieron muy 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 buenas y tuve que cambiar un poco el formato por así decirlo, bajar un poco las peleas porque el video anterior duró 32 minutazos y este va a durar creo que un poco menos, 17 me parece que dura o 18 por ahí aproximadamente, pero bueno, decidí meter solamente 3 peleas por match por el tema de que bueno, si no se hacen muy largos las peleas, después voy a ver, me pueden dejar algún comentario abajo si quieren, algún consejo o algo si quieren que ponga una pelea contra distintos entrenadores o vemos, podemos poner un límite de 10 peleas pero con 3 entrenadores distintos, nada, si tienen algún consejo o alguna idea, si desaparece, me lo dicen en los comentarios, pero bueno, acá estamos para analizar a este pool, un grupo hermoso que se llama Octillery y acá bueno, hice ese cambiazo para decir, bueno, vamos a probar Octillery y a ver cómo se desempeña contra Cradily y acá le quise, le tiré el gunshot para ver cuánto, cuánto daño le hacía a Cradily pero desgraciadamente mi oponente se cubrió, pero bueno, no pasa nada, acá ya me termina de debilitar al Octillery pero no pasa absolutamente nada porque tengo a mi Calforn detrás para tirarle una Weatherball a ese Cradily y que lo va a estar escudando mal, si no mal no recuerdo o no, es decir, lo escuda perfectamente ya no tiene escudos, yo tampoco tengo escudos, pero Cradily contra Calforn, Calforn se la banca como un campeón pero bueno, evidentemente ahí no, pero se la banca igual como un campeón y ahí me hizo un cambio perfecto a este bicho que no me acuerdo ahora mismo de Scolipid me hizo un cambio perfecto a Scolipid y si no era por ese cambio hubiéramos ganado la batalla pero bueno, muy buen cambio, muy buena pelea, pasamos al siguiente segundo match contra OneHead de nuevo, Cherrim vs. Lantut, empiezo mucho, muy bien, esta pelea me encantó miren lo que va a pasar ahora, es muy, 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 muy buena yo obviamente lo farmeo y no le tiro Weatherball hasta para cambiar a mi lindo y querido Calforn la pelota roja de la muerte, está la pelota azul de la muerte y la pelota blanca de la muerte pero la pelota blanca en estos lados no sale, así que medio complicado pero bueno, Cherrim vs. Calforn, acá no tengo debilidad contra Cherrim casi prácticamente en un Solar Rhyme no sabría cuánto daño le estaría haciendo Calforn pero bueno, le voy a tirar un Weatherball para ya debilitar a ese Cherrim de una vez y no tenga nada que hacer ahí que entre su siguiente Pokémon que es ni nada más, ni nada menos, ni nada más que Lantut obviamente iba a tirar a Lantut, yo le tengo un Weatherball preparado que no le va a sacar tanto pero bueno, no tengo la ventana del cambio todavía activada y ahí tengo la ventana del cambio y aprovecho y le tiro a Octillery que tiene base de Bofetón Lodo creo que es, el ataque, en español, no me acuerdo le tira y me cambia al querido Cradily y vamos a ver cuánto daño le hace este Gunshot a ese Cradily porque este me parece que sí le pega, no, no le pega, pero hay uno que le pega hay uno que le pega, no me acuerdo en qué parte, pero hay uno que le pega me va a tirar un Grass Knot que obviamente lo voy a tener que andar escudando porque si no me debilita y yo llego a otro Gunshot que creo que es este el que conecta y lo cargo hasta el excelente y le pego ese Gunshot en toda la cara y le saca bastante, bastante energía por cierto así que se defiende bastante bien Octillery contra Cradily hasta por ahí nomás también, eso no se lo tome muy a pecho pero bueno, yo tengo a Cherrim y a Cafforn detrás, le voy a tirar a Cafforn porque ya tenía una Weatherball prácticamente preparada pero me hace un cambio muy, muy rápido hacia mi Cafforn que es de Lanturn para que reciba el ataque cargado de, de, ay se me fue el nombre de Cafforn, Dios le cargo un Weatherball a ese Lanturn, lo escuda perfectamente y pero tenía otro preparado para tirárselo en toda la cara y poder debilitar a ese querido Lanturn para que entre Cradily con muy poca vida y yo tener otro Weatherball preparado y tirarlo en toda la cara a ese Cradily y debilitarlo Cherrim OPS, viene el video de Cherrim pero más que seguro tercera pelea contra Onehead un saludo para vos que no te dije un saludo muy, muy, muy grande para vos desde este canal y empiezo con Octillery y él me empieza con Cherrim, empezamos mucho, muy mal así que le cambio rápidamente a mi Shiftry lo cual acá voy a estar escudando por el tema de que es Weatherball y me saca bastante, bastante energía él hace un cambio rápido para Crustle Crustle es un Pokémon tipo bicho y roca lo cual es un problema para mi Shiftry porque el ataque tipo roca le estaría sacando bastante energía pero bueno, nosotros cargamos más rápido los ataques y podemos debilitar a ese Crustle pero sin ningún problema le tiro un faux play, le pego bastante acá digo, bueno, ya gasté un escudito voy a no escudar de nuevo y guardarme el último escudito para mi querido Octillery acá tengo un Giracross y un Octillery vamos a ver, tiro al Giracross obviamente porque el tipo roca es daño neutro el tipo lucha pero igual le pega bastante con los básicos entonces acá yo no veo la necesidad de escudarme por el tema de que Giracross lo aguanta bastante bien aunque un Rob Slide lo sacó bastante pero tengo un ataque cargado para tirarle a ese Divino Kindra ahora vamos a ver a nuestro pulpito hermoso en acción en esta parte le tiro a Octillery le voy a cargar un poquito de más y le tiro un Octazuca le tiro un Octazuca o Pulpo Bacañón en español vamos para sacarle su último escudito y efectivamente se escuda y acá ya se lo termino bajando básicos pero sin antes usar mi último escudo se lo termino bajando básicos y con un Gunshot ya es suficiente para derrotar a ese Cherrim que es tipo planta y es muy muy débil a veneno así que Octillery OP 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 Octillery mata Cherrims ahora vamos a pasar a la siguiente pelea contra Nonelia de Bahía te mando un fuerte abrazo y un saludo desde este canal empezamos Meganium contra Lilip Lilip Cradily perdón Lilip es la pre-evolución le tiro un ataque cargado tipo no me salen los nombres se me mezclan en español con inglés un planta feroz Frenzy Plant me tira un Rock Slide lo cual Meganium lo aguanta bastante bien pero le saca bastante energía yo le voy a tirar otro Frenzy Plant porque no quiero perder la la ventaja de cambio y ahí ya rápidamente quería cambiar a mi Cafforn pero bueno no se dio y me vi obligado a usar un escudo y ahí sí ahora sí cambió a mi Cafforn lo cual le hace bastante daño pero lo resiste muy bien por ser un Pokémon tipo Roca también no cargo el ataque porque no veo la necesidad lo cargó el bien nomás pero usó su último escudito lo cual acá digo último escudo no lo uso no lo uso Rock Slide me va a dejar ahí medio en la B pero bueno no pasa absolutamente nada lo termino bajando básicos y tengo un ataque ya casi preparado para tirarle el Pokémon que entre en realidad no me lo termino bajando tengo que ver los videos antes de grabarlos de hecho encima lo vi pero me olvido me olvido pero bueno acá vemos a Fileri en acción pero muy fuerte lo vamos a ver en acción pero muy fuerte acá me tira un Outraise lo cual acá yo obviamente voy a escudar le tiro un Gong Shot a ver si conecta y me parece que esta si conectaba lo cargo hasta el excelente y miren la cantidad de vida que le saca a Kindra le saca muchísima vida y encima llegamos a tirar otro ataque cargado antes de que el oponente llegue a tirarle un ataque cargado le bajamos al Kindra y hago el cambiazo rápido a Meganion pero lamentablemente lamentablemente tenías a lamentablemente para mi claro a Shanmask entonces bueno no había absolutamente nada que hacer ya mi Octelite estaba ahí en la B en la C en la Z estaba directamente ya estaba prácticamente muerto me tiró un ataque cargado de Ancient Power y es Shishi Bravo muy buena pelea None pasemos a la siguiente pelea contra None también porque son 3 peleas por entrenador y empezamos Shiftry contra Mantain acá empiezo relativamente bien dentro de todo si Mantain tiene burbujas pero en este caso no tiene burbujas así que me hace bastante bastante daño cargo un poquito de más para ver si no me contaba y me hacía cambiazos rápido y no desperdiciaba de energía conecta el Leaf Blade pero como ven no le hace mucho mucho daño acá voy a escudar para porque si no me debilita y para tirarle otro Leaf Blade a ese Mantain antes que cambie si es que cambia o no cambia no lo sé no, no cambió le voy a tirar otro Leaf Blade vamos a ver si termina escudando o no lo cargo hasta el excelente y escuda gasta sus dos escuditos entonces yo digo vamos a gastar el último escudo también y vamos a hacer una pelea sin escudos me tira el Leaf y yo cargo un golpe de más y le tiro otro Leaf Blade que va a ser suficiente para debilitar a ese querido Mantain ah no tenía el otro escudo todavía perdón pero bueno tenemos otro Leaf Blade tenemos otro Leaf Blade a veces como está tan rápida la pelea es difícil comentarla a veces pero bueno ya estamos los dos ambos sin escudo me tira a Hiracross me lo limpia de un solo ataque y acá bueno acá tengo que tirar a Caffron porque Octavio no tiene nada que hacer ahí pero bueno acá abro la ventana del cambio para prever lo que me iba a tirar es que me tiraba algún Pokémon así el cambio es rápido pero bueno me tiro un Cross Combat lo cual me sacó bastante pero yo le tiro un Weather Ball a ese Hiracross y es chau nos vemos Hiracross a tu casa me tira a Blaziken y yo tengo a mi hermoso y querido pulpo pelado de Octillery y le tiro un Octazuka a ese Blaziken y creo creo que es suficiente para debilitarlo o lo deja muy ahí no es suficiente para debilitarlo así que Octillery baja Blaziken tercera pelea contra None le empiezo con Type Lotion ella me empieza con Scyzor que después me dijo que se equivocó de Scyzor así que bueno lamentablemente no pudo no pudo cambiar no pudo hacer el efecto pero bueno no importa se equivocó de Scyzor se olvidó cambiar el ataque en realidad y bueno no estaba no estaba óptimo para pelear contra contra mi Shiftry digamos pero bueno en fin le cargo un Leaf Lay le cargo un poquito de más para tirarle un Leaf Lay en toda la cara a ese querido Lanturn le tiro lo cargo hasta el excelente le pego debilito Lanturn y ahora me va a tirar el Hiracross lo cual acá yo le voy a tirar un Fall Play recuerden que Scyzor es bastante bastante frágil le saca muchísima vida un Fall Play y acá yo digo bueno llegó no llegó no llegué no llegué y nada ya tiene muy muy poca energía esa así que digo bueno vamos a tirar nuestro Pulpito Estrella sin antes usar un escudo usen escudo por favor no usen escudo pero bueno se la banca bastante bastante bien el Octillery contra un Night Slash de Scyzor la verdad se la aguanta muy 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 bien y bueno acá debilitamos a Scyzor con Octillery y entra un Lithium lo cual acá yo hago un cambio rápido para ya sacarle los últimos dos escudos a ese Lithium y poder entrar con mi Octillery y rematarlo con un Gunshot a ese Lithium que es a ver los escudos lo van a tener que gastar porque son ataques tipo fuego y acá bueno uso mi último escudito obviamente para que no me lo termine debilitando y yo voy a llegar primero al Blast Burn antes de que ella llegue a la última base y acá tiene que usar escudos sí o sí pero sí o sí y yo atrás ya tengo mi Octillery preparado con el Gunshot y dárselo en toda la cara a ese hermoso Lithium que es muy lindo Lithium muy lindo pero bueno Gunshot no hay nada que hacer planta contra veneno veneno gana planta cargo hasta el excelente y Pumba le tiró todo el tacho de basura en la cara y Shishi ese ataque es lanzamugre en español ahora vamos con la tercera pelea contra Josh que Josh es un muy 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 buen contrincante yo soy rank 2200 y Josh creo que está no sé mil creo una cosa así por ahí no sé bueno no importa cuestión que es un muy buen jugador y muy pocas veces le gano a veces le gano a veces no es como que no sé estamos ahí con Josh él me gana yo me gano yo le gano y nada me hace el cambiazo a Jamplath y Jamplath Dios que máquina esa bola azul con copos blancos yo siempre dije quiero un Jamplath para tener en PvP en algún momento va a servir dije quiero uno quiero uno quiero uno y ahora que tengo uno no lo quiero subir porque son muchos polvos hay que maxiarlo muchachos hasta el nivel 40 y eso es demasiado es demasiado pero bueno no pasa nada no pasa nada acá digo bueno me lo farmeo y no no la pelota la pelota azul de la muerte 2 aguanta como un campeón y me hace gastar mi último escudo cuando Josh todavía tiene sus dos escuditos y bueno yo acá tengo que tirar el waterball a lo que sea que haya entrado le tiro el waterball y es una Stanfish Stanfish le cambio a Hilacross le tiro un mega cuerno que creo que ahora que lo veo un close combat le iba a sacar mucho más pero bueno se escudó y no me bajo la defensa y nada me tira igual tierra el bicho aguanta tierra pero no tanto rayo es neutro pero en fin le voy a tirar otro ataque cargado de close combat a ese blaze second se lo cubre le queda muy poca vida y yo digo acá ¿qué tiro? ¿qué tiro? ¿qué tiro? ¿qué tiro? y tiro a mi pulpito asesino pulpito asesino tira y él me tira un ataque cargado lo cual lo va a resistir muy 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 bien el blaze kick le tiro le pego y termino bajando a ese blaze second y tener un ataque preparado para ese stunfish pero no va a ser suficiente para derrotarlo porque lo aguanta muy bien acabo de cambiar eso rápido a a Kafforn pero lamentablemente no llegué no llegué a tirar ataque cargado y me tira un ataque cargado me lo debilita y yo ya con mi pulpito de la muerte estuvimos muy ahí muy ahí pero stunfish es muy bestia y carga demasiado rápido muy muy spammer y es GG para mí segunda pelea contra Yoshi Kafforn contra Galvantula acá digamos que tengo la ventaja en cierta moneda porque es bicho y yo soy fuego hago el cambiazo rápido a Shiftry contra Mantine como ya vimos Mantine se la banca bastante bien contra Shiftry y nosotros somos digamos dentro de todo débiles a Mantine por el tema de que tiene golpe de herido de base como ataque ala no sé cuál es que tiene pero tiene un ataque tipo volador le voy a cargar otro Leaf Blade pero cargué uno de más y él me tiró otro cargado lo tuve que haber tirado inmediatamente ahí fue mi error y bueno ahora sí obviamente lo tiro porque escudé lo cargó hasta el excelente y también yo llegué hasta su primer escudo y llegué a otro Leaf Blade vamos a ver si termina escudando o no termina escudando y se lo escudo gastó su último escudito yo hago el cambio rápido a mi Cafforn para que él después me tire a bueno me va a tirar el counter obviamente pero bueno ya debilité a ese Mantine seguramente no tendría que haber hecho ese cambio pero bueno lo cambio igual ya está no pasa absolutamente nada porque lo tenía que guardar para el Galavantula ahora que lo veo desde este punto de vista me tiré a Whamper es Whamper que no hay nada que decir ya un hilo cañón en toda la cara es suficiente para derrotar a mi querido Cafforn o Pelotas Rojas de la Muerte yo acá tengo a Shiftry y tengo mi Pulpito vamos a tirar a Shiftry para que gaste su energía y entre mi Pulpito Asesino que bueno acá en este caso no está Asesino pero bueno es lo que hay vamos a ver cuánto dura un hilo cañón cuánto le saca le saca un daño considerable pero no le saca tanto que digamos acá lo tengo que sobrefarmer un poquito para ver si puedo lograr ganar un poquito más de energía para el próximo Pokémon pero no vamos a pegarle un chilo más y vamos a tirar el hidro cañón para debilitar a ese Whamper si es que llega y si llegó a debilitar el Whamper pero bueno acá llegó el Octazuka y no llegué lamentablemente porque como es el tipo bicho eléctrico es súper eficaz contra mi Octillery pero bueno en fin esta es la última pelea así que ya me voy a ir despidiendo de este video cambié un poco la temática para que los videos sean un poco más cortos y más entretenidos porque a la gente que le gusta ver el PvP le gusta ver las peleas básicamente entonces como que la intro la saltean le voy a pedir por favor que se suscriban al canal que me den un like directos en Twitch de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche voy tirando los chivos ahí todos los chivitos antes de que termine la pelea porque si no me termina la pelea y ya está pero en fin muchachos esta fue la pelea el probando a Octillery en la copa que es muy 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 OP a mí en lo general me terminó convenciendo bastante mata tiene bastantes metas en el juego no sé acá lo tiré para probar menos mal que me cubrí ese rayo solar porque si no me iba a hacer de goma acá le voy a tirar un gunshot a ese a ese Stunfish y le es súper efectivo le saca bastante pero no termina de debilitarlo me tira un ataque cargado ya acá ya no tengo nada absolutamente nada que hacer me queda Autillery con 3 Stunfish y él tiene dos escudos no no tiene escudos pero yo tengo uno pero ya está tengo que escudar para que no se muera Autillery y ya está con esa vida y dos Pokémon de él no puedo hacer absolutamente nada de la partida pero bueno muchas gracias gente y gracias por ver hasta acá espero que les guste un like se agradece una compartida muchísimo más y nos vemos en el próximo gracias y y